Buenos días familia, mi nombre es Joe Pérez, aquí para servir a todos ustedes, es un honor estar aquí con ustedes, mira, estamos haciendo el devosional de 21 días de ayuno, y les quiero decir, este es el último día, pero vamos a terminar fuerte, y les vine a decir, no es como comenzamos, pero es como terminamos, sí, y siguen para enfrente, porque esto va a ser para siempre familia, ayunando es algo poderoso, y Dios que te quiera hablar, y cuando ayunamos, matamos la carne, sí, porque Dios nos quiere hablar, y guiar, y sanar, y romper cadenas en el nombre de Cristo, yo tengo un testimonio, sí, en diciembre del 2023, yo ayuné, sí, me entiendes, porque me estaba sintiendo que mi cuerpo se me estaba doliendo la mano, los pies, porque yo manejo la troca, pero, you know, fui al doctor, me dijo, todo está bien, nomás tienes que, you know, comer bien, y hacer ejercicio, pero dije, sabes qué, yo voy a ayunar, y yo le voy a ahorrar a nuestro Señor, que me sane de esto, you know, y le doy muchas gracias a mis líderes, porque ellos oraron por mí, y ahora no me siento así, que se me están doliendo las manos, o los pies, y le doy toda la honra a nuestro Señor, porque Él nunca falla, si tú tienes fe, me puedes mover montañas en el nombre de Cristo, ahora vamos a meternos a nuestra escritura, vamos a ir al libro de Mateo, y va a ser el capítulo 6, versículo 22 a 27, esto es de Jesucristo hablando al multitud, y también a sus discípulos, le está enseñando, y dice, Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuantas no serán las mismas tinieblas, familia, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno, y amará al otro, o estimará a uno, y menospreciará al otro, no podáis servir a Dios, y a las riquezas familia, por tanto, los dijo, no los angustéis por nuestra vida, que a vez de comer, o que a vez de beber, ni por nuestro cuerpo, que a vez de vestir, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, mira las aves del cielo, que no siembran, ni siguen, ni recogen el granezo, y sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta, familia, no valemos nuestro mucho más que ellas, y que de nuestros podrá, por mucho que si angüice, anisar a su estatura, un codo, es mucha carne en estas escrituras, lo voy a quebrar así, uno, como estamos hablando de la lámpara del cuerpo, son los ojos, los ojos limpios y todo limpio, tenemos que ponernos mucha atención, y tener cuidado a las cosas que miramos, porque estas son las lámparas de tu cuerpo, la lámpara de tu casa, son los ojos, la cabeza, la mente, es la yarda de enfrente, so, tenemos que tener mucho cuidado, porque empiezan las cosas que miramos, y estamos mirando, verdad, no mires cosas feas, verdad, las cosas del mundo, porque el enemigo es muy bueno a lo que él hace, es el señor de mentiras, so, ponte las pilas, familia, y mira todas las cosas de Dios, Dios, aleluya, número dos, Dios y las riquezas, si, no podemos servir a dos, Dios, no más uno, nuestro celestial, Padre nuestro que está en el cielo, porque no podemos tener un pie para adentro y otro pie para afuera, me entiendes, tenemos que tener dos pies para adentro, dos para Dios, todo para Dios, pon él primero en todo, y él te va a bendecir en una manera poderosa, número tres, confiamos en Dios, si, confía solo en Dios, familia, no confías en la comida, en la ropa, o lo que sea, pones Dios primero, y miras como él se va a mover en usted y su familia, yo lo declaro aquí, que este ayuno va a ser muy, muy poderoso, y yo les digo, sigue dando, no nomás que estamos haciendo 21 días, porque Jesucristo pensó su ministerio, ya cuando paró de ayunar, el Espíritu Santo lo llenó con poder, y fue a ser el ministerio que estamos haciendo ahora, que bonito es eso, verdad, solo ayuno te da poder, visión, y Dios te va a hablar, yo quiero orar con ustedes aquí, y les quiero decir con todo corazón, como el pueblo, vamos a orar juntos, vamos a orar, vamos a decir, repita conmigo, di Dios, perdóname de todos mis pecados, yo te doy todo, gracias Señor, yo creo en usted, que usted murió en la cruz por todos mis pecados, y que usted resucitó el tercer día, yo te doy todo Señor, ayúdame, que yo sé, y yo estoy listo para usted Cristo, y dame la unción como nunca me has dado, y yo me voy a enfocar más en usted, gracias Señor, protégeme de todo mal, y unen a mí, a mi familia también, gracias Señor, toda la honra, y lo decimos en el nombre poderoso Jesucristo, y todo el pueblo dice, amén, y amén, Dios los bendiga familia, a los miro en el servicio.